Hablad, fans de rebaño. Hoy tenemos noticias interesantes sobre dos jugadores que están revolucionando el mercado de fichajes y atrayendo la atención de otros clubes. Pero tranquilo, porque al final de este video hay una revelación explosiva que dejó al mundo del fútbol en SoC, una noticia que nadie esperaba. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta respetuoso. Esto ayuda a que nuestro contenido llegue aún a más fans de rebaño sagrado, porque aquí el fan tiene voz. Ahora, vayamos a la noticia. Cruz Azul, una de las mayores sensaciones de la Liga MX en estos momentos, mira fuertes refuerzos para mantener su alto nivel en el próximo torneo. ¿Y adivina quién está en la mira? Dos de nuestros jugadores, Roberto Alvarado, Piojo y el joven defensor Chiquete Orozco. Bueno, aficionados, parece que Máquina Cementera quiere invadir nuestro territorio y llevarse a miembros claves de nuestro plantel. Ya sabíamos que el interés por Alvarado no es nuevo, pero lo que nos sorprendió fue la inclusión de Chiquete Orozco en la lista de deseos de Cruz Azul. Con tan solo 22 años, Chiquete ya se ha consolidado como titular absoluto en Chivas, destacando por su seguridad defensiva y gran proyección. Y ahora, está en el radar de la máquina, que ya ha realizado sondeos para evaluar las posibilidades de contar con el jugador. Pero cálmate. Hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta oficial. Con un valor de mercado estimado en 6,5 millones de dólares, Chiquete es visto como una de las mayores promesas del fútbol mexicano, y no solo Cruz Azul le tiene en el ojo. Los clubes de toda Europa también siguen de cerca el desarrollo de este joven talento. Si se marcha será un duro golpe para rebaño sagrado, pero por ahora nuestro defensor se mantiene fuerte, siendo una pieza fundamental para el equipo. Y ahora llega la revelación que prometimos al principio. Desgraciadamente el fútbol está de luto. Hoy perdimos a una figura histórica, alguien que marcó generaciones y será recordado por siempre por su pasión por el deporte. Noticia que entristece no solo a los aficionados del rebaño, sino a todo el universo futbolístico. Entonces, hinchas, ¿qué opinan de esta situación de Chiquete? ¿Debería continuar en Chivas para ayudar al equipo a buscar títulos, o sería interesante verlo brillar en otro club, como Cruz Azul o incluso en Europa? Deja tu opinión aquí en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir el video para difundir esta información con más fans. ¡Arriba las Chivas! Hasta el próximo video.